¿Pero qué pasa? Soy Chico Morera, cineasta underground, y hoy os traigo una review de La Sustancia. Quienes me conocéis sabéis que soy un gran fan del género gore, es el cine con el que me he criado. George Romero, Mario Bava, Lucio Fulci, Tom Sabini, Raimi o la época pre-Hollywood de Peter Jackson han sido para mí como una religión. Por lo tanto, como fanático del género, celebro que no solo se llegue a estrenar en cines, sino que se elogie a películas como La Sustancia. Ahora bien, hay algo que me incomoda en el éxito de La Sustancia, y es ese clasismo que permite a gran parte de los críticos y cineastas mirar al gore por encima del hombro. Y es que esta es una película que perfectamente podría haber salido de la Troma Films, o ser una producción de Brian Yudna, tanto a nivel argumental como temático. Sin embargo, en esta hay presupuesto y en las otras no, y esta ha conseguido prestigio y ser vista como algo cool, y las otras se consideran caspa de serie B. La Sustancia es esencialmente una película de la Troma Films, pero con la producción de un anuncio de perfume. Y habrá quien diga, pero si ha costado solo 17 millones. Ya, y eso es más del doble de lo que costaron Reanimator, Orivildad, Brain Dead, El Vengador Tóxico, La Noche de los Muertos Vivientes y Demons, todas juntas. La sustancia es como cuando te venden unos tejanos rotos por más dinero que unos que no lo están, para copiar la estética a quienes no tienen paratejanos nuevos. Es gore hecho por ricos, son pijos copiando a los pobres y dándose palmaditas en la espalda. Y sí, la película me gusta, como cualquier otra película gore genérica de los 80, por otro lado. Pero no puedo evitar que me incomode ese clasismo que orbita alrededor de ella. Porque no nos engañemos, por muchos planos de pasillos estilizados o de baños de embaldosado impoluto que nos pongan, la sustancia es lo que es. Una mamarrachada gore con una crítica social de trazo muy grueso. Y me parece bien y está genial, sobre todo si sirviese para reivindicar el género. Lo sorprendente no es la película, lo sorprendente es que este tipo de película llegue a cines. En la sustancia tenemos una primera parte que me resulta aburrida hasta la extenuación, donde llegado a determinado momento el ritmo narrativo se rompe por completo para rellenar minutos con planos del culo de Margaret Wally. Sí, ya me has contado lo que querías contarme, tiene el culo firme, pero por favor, que ocurra algo. Pasa a lo siguiente. Por momentos parece que la sustancia esté dirigida por el director más baboso de Hollywood, usando como gancho precisamente la superficialidad que se supone que está criticando. Para cuando llega a la segunda parte de la película, donde empiezan a ocurrir cosas y la trama avanza, me cuesta un poco reengancharme. Por suerte, finalmente se convierte en esa fiesta body horror casposa que promete. Para orientar al público despistado que quiera ver la sustancia, no esperéis algo en el tono de Cronenberg. No vais a ver la mosca o Videodrome. Comparten género, pero no tono. Esperad algo más en la línea de Reanimator o incluso de Task, con un tono más ligero, con personajes y situaciones más estereotipados y planos. Para tratar de poner mi granito de arena en esto del cine desagradable dirigido por mujeres, podéis echar un ojo de mi parte a Titán, que no es tan excesiva en lo gráfico, ni tan evidente en su discurso, ni tan divertida, ni lo pretende. Pero personalmente me resultó más desagradable y desconcertante. Quieranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.